hola muy buenas soy josé cano garcía hoy estamos aquí con el rasca de la 11 el rasca de la suerte bueno lo vi ayer y lo he comprado es un rasca de estos nuevos también no porque este nunca lo he visto pero bueno vamos a ver lo que dice no rasca de todo el juego se encuentra la cantidad igual de esa cantidad bueno a ver si la margarita esta no diga suerte esta mañana bueno he comprado 55 rascas vale un euro en cada rascada bueno vamos 2 euros 50 euros 10.000 10.000 o dios mío como sacó de los 10.000 jajaja no va a caer esa oliva ¿no? 2 euros a ver si hay que ir a otro vas a caer y venga ay que pena no ha salido nada bueno vamos por el siguiente 10.000 100 100 10 10 100 que putada cava 10 fíjate 10.000 10.000 100.000 y 10 cava la hostia hostia bueno vamos por el otro la olla 50 5 1 2 2 2 y 100 tampoco vamos por los dos últimos venga para el caliente vamos 50 50 10.000 otra vez los 10.000 uy 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 5 nada mira venga vamos por el último rascada diez mil, cien, otra vez los diez mil, la hostia macho, las veces que se le quito diez mil, cinco, cien, nada.